¡Hola, Espíritu! ¡Pero hola! ¡Espíritu! ¡Gracias, Juan Franco! ¡A todo! ¡Está ya aquí! ¡Vamos a disfrutar de la lucha real! ¡Vamos allá! ¡Ahí está Espíritu! ¡El favorito de Nerón! ¡Sí, señor! ¡Era el favorito! ¡El radiador favorito de Nerón! Ya sabemos todos que Nerón tenía sus locuras Una de ellas fue Prácticamente Y Barbarios es el indomable De un paero O sea que La lucha está servida ¡Búmate! ¡Venga, moro! Las caras ¡Aplausos! ¡Esto es alante, sí señor! ¡Se traje toda la vida! ¡Aplausos, público! ¡Vamos! ¡No tiene fuerza! ¡Ahí está la fuerza! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el chiquito! ¡Ahí está el chiquito! ¡Fíjense! ¡Esa es la zona de la penumbra! ¡Difinidísimos! ¡No están en los caminos en el chiquito! ¡No han despedido por lo que sea! ¡Les apetece! ¡La realidad! ¡Aleguien! ¡Esa muerte! ¡Esa muerte! ¡No, hija! ¡Vamos allá! ¡Aquí! 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 ¡Le da el golpe! ¡Aquí! ¡El golpe certero que puede dar cualquiera de los dos! ¡El cansancio empieza a florar! ¡Aquí! 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 El comparte que estamos viviendo, lo mejor está quedando para el final, fíjense. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Espíclus! ¡Espíclus! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Ríndete! ¡Atención! Fíjense la posición. ¿Seguimos? ¡Seguimos! ¡Vamos allá! ¡Espíclus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Espíclus! ¡Vamos! ¡Armán y punto! ¡Vamos, estamos juntos! ¡Úgrate! ¡Vámonos! ¡Atención! ¡Estamos viendo ahí! ¡Ahí se nos hacía buenísimo! ¡Buenísimo comparte, no pensé nada así nada! ¡Espíclus! 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 ¡Y el repiario, mi señor! ¡Vamos allá! Atención. Le quitamos la crin para que no discute. Ahí, un problema. Allá, fíjense ustedes. Los palicas, ¿está todo bien? Vamos allá. Esto está a punto. Esto está a punto de ir a muerte. Aquí viene el punto de mirada. Vamos allá, todos ustedes decidirán. Para el momento, ahí está. Ahí está. Es el movimiento de las piernas. Ahí está. Ahí está. Vamos, jugando. Are you going to? No, no. Aplausos para el público. ¿Aplausos para el público? Aplausos para el público. ¡Bienvenidos! Seguimos, público, controlador. ¡Aplausos para los atentos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tútense las piernas de Spikus! ¡Tútense que está esperando el ataque! ¡Baja! ¡Venga, Lucius! ¡Vamos! ¡Aquí no hay trampa! ¡Atención! ¡Ya alcanzamos! ¡Ya la cosa está poniendo mi marita! ¡Atención! ¡Es un asunto de un muy comúnmente! ¡Pero no está preparado! ¡Ahí! 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 ¡Le ha clavado claramente! ¡Le ha clavado claramente! ¡Le ha clavado claramente! ¡Spicurus! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡Está a punto de morir! ¡Porque le ha clavado! ¡Pide no obstante la clemencia! ¡No se aguantará con el golpe que recibir la sangre! ¡En el momento de Victoriocio! ¡En el momento de Victoriocio! ¡Es Picurus! ¡Vamos! 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 Gracias.